Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Mena, me encuentro en la Fundación Camino a la Libertad. Este video es para todos los jóvenes y adolescentes que quieran cambiar sus vidas, quieran tener una mejor vida, quieran restablecerse. Esto, quiero hablarle un poco de mí. Soy una persona que, de los nueve, diez años, soy consumidor de boxer, de pegante. Eso, pues, a la media del tiempo me ha traído muchos problemas, muchos daños, casi pierdo a mi familia. Gracias a mi familia estoy aquí, mi familia muy contenta, agradecido con el director Javier Beoya, que nos está brindando todas las herramientas para hacer este programa y para hacer cada día mejores, personas. Mi nombre es Steven Álvarez Blandón, pues, en unos años atrás venía consumiendo la sustancia que es marihuana, pues, me trajeron a esta fundación para restaurar mi vida y esta fundación ha sido un canal de bendición muy importante para mi vida porque aquí me han dado a conocer a Cristo y lo he recibido en mi corazón y esa es mi fortaleza. Entonces, la invitación es para aquellos jóvenes que tienen problemas de drogadicción para que se acerquen a esta fundación que aquí los esperamos con los brazos abiertos para que restauren su vida.